Con respecto a la horizontal, ¿listo? 45 grados, ¿cierto? Le vamos a dar una manícola de 4K, ahí está. Recordar, una medida es 4K. No, miro, la casa simplemente son unidades. Un giro, pero el proceso es un poquitico más largo. Un segundo vector, ¿listo? Vector B igual a 6K. ¿Listo? ¿Listo? Y la acercar. Niño, tenemos dos vectores ahora, para sumar. ¿Listo? Los vamos a sumar a dos vectores. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo si fueran dos vectores diferentes? Son dos vectores diferentes. Un receta y el otro se ve. Los vamos a sumar. No. No. Cada vector, cada vector como está en diagonal, tiene su componente tanto en X como en Y. ¿Listo? No es que uno lo tomamos para X y el otro para Y. No. Cada uno tiene su componente en X y su componente en Y. Lo que hay que hacer es tal cual. Descomponernos para X, descomponernos para Y. De la última vez X, vector A, N, vector A. Exactamente. Entonces, dice lo siguiente. Pídese. Dice acá. Vector A en X. ¿Cómo sería entonces? Tal cual, vector A. Diría entonces, la medida de A, mi vector A, multiplicado por el coseno de mi ángulo. ¿Listo? Bueno, ahora, vector A. ¿Cuánto mide en vector A? 4K. 4K. 4K por el coseno de 45 grados. 45 grados. Perfecto, gracias. 45 grados. ¿Listo? Igual a... ¿Cuánto mide en esto? No tengo que ver con la hora. No, no. Yo vine a... ¿No? Hasta lo que dices. Dice acá. 4 por coseno de 45. Igual a... 2.82. ¿Listo? 2.82. Vigas, este es la componente del vector A en X. ¿No, vector B? ¿Vector B igual a 6K? Todavía no. ¿Por qué razón? Porque ahora tienes que encontrar la componente del vector A en Y. ¿Los u otros? ¿No? 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 ¿La componente del vector A en Y? Dice. No. Vector A en Y. Estamos hablando solamente de este vector del azul. El verde todavía no lo hemos tocado, no lo hemos trabajado. Solo estamos trabajando el vector azul. ¿Listo? Solo el vector azul. El verde por ahora ignore. ¿Listo? Ahora, vector A en Y. ¿Qué voy a hacer? Voy a encontrar... Ya encontré lo que mi vector azul se desplaza en X. Ahora voy a mirar... 45 grados. ¿Cuánto se desplaza en Y? ¿Cómo sería? 45 grados por 4K. Sería el vector A, ¿cierto? Por el seno de 45 grados. Listo. Vector A. ¿Cuánto tiene el vector A? 4K. Por el seno de 45 grados. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Bueno, aquí de hecho era el seno de la 1. Entonces, ¿sí se dan cuenta lo que hice? Primero, allí hay la componente del vector en X. Y ahora voy a llegar la componente del mismo vector en Y. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? Vector A en Y. ¿Debe ser igual a cuánto? ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da eso? Acuérdense lo que sea. En la 1. Es de 4 por... ¿Señor de 45? ¿Debe? 2.82. Sí. Sí. Pero, Juan, ¿sí? ¿Por qué 3? 1. Radianes. Está estábamos en radianes, por eso es. ¿Y cómo lo pones con el vector? No sé. ¿Cómo es de ordinar? No. ¿Qué? ¿Cuál es la radianes? Dale aquí en el nuevo. ¿No? ¿Y con el otro se hace lo mismo? Exactamente. Con el otro hacemos exactamente lo mismo. ¿Y esos dos vectores ya? Vamos, ya, vamos. Con calma. Vamos, listo. Ah, bueno. Lo que les venía diciendo en la clase. Vector A para X. ¿Componente positivo o componente negativo? Positivo. En X. Positivo. Positivo porque va hacia la derecha. Suponemos. Ahora, con respecto a Y del vector A. ¿Positivo o negativo esa componente? ¿Positivo? ¿Por qué positiva? Porque va hacia arriba. Sigamos, por ejemplo, 1. Mira, si tú te fijas, este vector B que ocurre. Se desplaza sobre X hacia abajo. Sobre X positivo también, más a la derecha, no importa. Pero mira que va hacia abajo. Entonces, ya hay también. ¿Listo? ¿Precuta? ¿Ya hicieron lo mismo con el vector B? No. ¿Y han notado eso? Hay que hacerlo. ¿Listo? ¿Listo? Vector B. 1, 2, 3. En X, entonces, ¿cómo nos quedaría? Lo mismo. Entonces, sería... 35 grados. Exactamente. Mi vector B multiplicado por el coseno de nanu. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cómo nos quedaría ahí? Yo también me acuerdo. Vector B vendría siendo... Vector B. Yo vas a ver. Por coseno, 35 grados. 35 grados. ¿Listo? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? 6K. Ya estás, desde que buscándola acá. 6 por... 6 por... 6. ¿Cuánto? 4.91. 4.91. Sí, señor. 4.91K. ¿Componente positiva o negativa? Positiva. Positiva. Sí, porque va hacia la derecha. ¿Va a ver vector B en Y? Sí, señorita. ¿Componente B en Y? Igual a 6K con C, 35 grados. C, 35 grados. Seno, sí, exactamente. Seno B en A, porque para este caso sería el vector B que mide 6K. ¿Cuánto es nada? Por el ángulo del seno que es 35 grados. 35 grados. Listo. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No. Revisado. No, porque coseno y seno es 3. ¿Cuánto me da eso? ¿3.1? Sí, vamos. Listo. ¡Vualá! Ahí está. Ahora sí. Ya es como usted. Cada uno de mis vectores en X y en Y. Ahora, ¿qué sigue, Henry? ¿Qué es ambos? No, pero no. ¿Y igual que en X es verde? Es que hizo lo que no entiendo. ¿Se suman? No, ya, ya. Se suman los primeros. Se suman los dos de Y, después los dos de X. Suma de componentes. Y ahora sí, tenemos los desplazamientos en X. Los desplazamientos en X. Entonces, suma 2,82 y A con 4,81 acá. Exactamente. ¿Y el resultado se suma con el de vector Y? Mira, vector resultante en X es igual a... 2,82. La componente del vector A en X más la componente del vector B en X. ¿Qué es el indicador que tú me estás diciendo? ¿Listo? Que sería 2,82K más... 4,81K. 1,81K. Listo. ¿Eso cuánto me da? 6. ¿Eso me da igual a cuánto? ¿Qué es el vector D? 7,73K. ¿Cuánto me da igual a cuánto? 7,73K. Gracias. 7,73K. Listo. Bueno, ahí está. ¿Y eso sería el vector de Y? La componente del vector resultante en X. Ok. Ahora, la componente del vector resultante en Y. 2,188. ¿Qué es el vector resultante en Y? Vector resultante en Y. ¿Por qué tendrían que tener A? Tendrían ambas que estar orientadas exactamente igual. ¿Y? No, no, siempre, porque una está sobre X y la otra está sobre X. Ah, ok. Pero nos valemos un paisano por allá, griego en hombre. Vector A en Y más vector B en Y. A ver, ¿quién se acuerda con qué vamos a sumar esta cosa aquí? 2,82K. ¿Está? 3,84K. 3,84K. Listo. ¿Eso cuánto nos da? 6,26K. Gracias. Listo. Ya. Eso es todo. ¿Se dejan así los vectores? Sí, ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a sumar por pictágoras. Lo que se nos formó fue un triángulo rectángulo. No, 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 no. Dale, dale. No, mira, pues, ya sigo. Ay, yo te la digo una. La cámara. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!